Y Tauro, no, yo no me refiero a ti, pero mi querida Diana, por ejemplo, el que sigue, si conocen ustedes un Tauro, este signo es posesivo, celoso, utilitario, dominante, sabrás, y como tienen mucho control sobre los demás, tienen que aprender también a soltar, a liberar, y acuérdense que el verdadero amor no cela ni ira, y generalmente deja ir, por lo cual entonces Venus tiene ahí un detalle, en que recibe el dinero pero lo está gastando en creces porque pensando que con el amor está, digamos, compensando algo que le hace falta. Siguiente.